Me han dicho que el amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los cadistas Cada rincón, cada escalón de mi carranza Bendito sea lo que llena de esperanza Ya estamos de vuelta, aún con mucho programa por delante Recopilamos con Juanito Mariana es jugador del Cádiz Pepe Bermúdez también es jugador del Cádiz y actualmente entrenador del Cádiz juvenil que ya tiene matemáticamente ese ascenso y ya lo hemos felicitado pero estamos comentando ese partido, ese empate entre Cádiz y Ucamurcia lo dejamos en el descanso después de ese primer tiempo con un 0-2 en contra del Cádiz Club de Fútbol ya saben que el resultado afortunadamente es otro y ese es el lado positivo que le sacamos a esta jornada y a este partido la capacidad de reaccionar y de al menos intentar darle la vuelta al marcador y quedarnos por lo menos con lo mínimo que era ese punto Juanito, con eso si nos quedamos con ese lado positivo la capacidad de en el descanso ver que se ha hecho mal y tratar de enmendarlo en la segunda parte sí, en la segunda parte sinceramente mejoraba un poquito y en fin, tuvieron un poquito más de garra y metieron los dobles llegó el empate, bueno un punto ya se sabe que un punto no es para nosotros y para ellos no era pero vamos por lo menos curo ahí un poquito la primera parte por lo menos trató de corregir como decimos esos errores Hugo sí, se vio que también el banquillo se mueve y sabe interpretar cuáles son las carencias o los fallos de ese equipo porque él sacó a Raúl Agné a un equipo pensando que te podía ofrecer una forma de juego vio con el transcurso del partido que eso no puede ser fallo del entrenador por poner ese equipo o fallo de los jugadores por no interpretar lo que quería el entrenador aquí no vamos, aquí metemos en el globo todo porque realmente están todos metidos en lo mismo se rectificó y de una forma correcta o sea, salió fall que podría haber salido fall o granel cualquiera de los dos porque los dos habían estado mal y puso ya un extremo, puso a Calderón en la banda y jugó con esos dos pivotes y con una posibilidad de que se desenganchara más Jorge Luque que es el jugador que a priori tiene más talento futbolístico que le puede ofrecer esa pausa ese pase porque la verdad que en el primer tiempo por la mayoría de las jugadas que hubo de contragolpe todas salieron de los pies de Jorge Luque y ya había dos extremos, ya estaba Calderón, estaba Villar y ya en la segunda parte con el extremo mejor todavía para un jugador que tiene un buen desplazamiento de balón vamos a verlos en acción así que vamos al segundo tiempo para ver cómo se desarrollaban esos minutos de partido y cómo se alcanzaba ese dos a dos en el marcador que sería el resultado final ahí están los cambios que estaba comentando Hugo Calderón que cayó a la banda y ya vemos ahí ya el doble pivote con Granelli pero en la primera jugada un saque del centro del campo ya te presionan y ya te obligan a los dos segundos al segundo de partido y ya luego sí luego ya hubo su movimiento no, esta jugada se pide penalti a Juan Villar no hay nada y aquí otra falta vimos ahí a Tomás porque no hay anticipación y eso que Tomás es de los que mejor ejerce esa acción porque Tomás es un jugador rápido que también y porque luego los centrales son grandes, son corpulentos son expeditivos pero que muchas veces también le ganan las acciones porque están esperando demasiado y Lucan que robaba y quería enseguida salir a mirando la portería aquí va con 0-2 y Lucan intentando llegar a la portería ve en un solo jugador entre 4-5 y no hay nadie que robe una pelota que tenga esa capacidad para robar balones no roban ni un balón vamos ahí en estos minutos ahí en todos los rebotes es que aquí yo creo que los jugadores del Cádiz le han dicho que robar te mandan a la cárcel entonces no quieren robar y aquí es donde ya va más conservador porque se va Alex Cruz y entra Bayón y cae un poquito a la banda ahí da un pasito atrás Lucas porque ya Bayón se mete ahí junto con Rodri y con Cifuente en el centro del campo haciendo ese tribote y da ese pasito atrás pero muchas veces porque justamente el propio cambio te lo provoca aquí un balón que recupera a Josete y aquí está el cambio que ya revoluciona un poquito el partido que entra Carlos Álvarez en sustitución de Belencoso era el minuto 15 de la segunda parte y ya el primer balón que toca en este buen desplazamiento de Alventosa se revuelve Calderón le da la asistencia y la verdad que un gol muy bonito por parte de Álvarez finaliza muy bien como ahí tiene al defensa delante como levanta el balón y mira al portero la verdad es que lo hace bien ahí el control no sé si se le va pero le sale perfecto no, no, lo hace lo hace queriendo él le pica el balón para arriba para meterle lo hace bien claro, para quedarse en una posición de remate sí, va con la idea no va y ahora ya sí este se tira ahí y saca una falta y saca una faltita muy buena y de la mala hizo una parada bastante bien si la barrera está muy cerca le metió una parada al portero la parada del portero es que no le pasa absolutamente nada fíjese en esto nada, nada, nada no le pasa absolutamente nada y ahora él termina la jugada se queja y ahora se va y se tira ahora tiempo es que realmente esto es los árbitros tienen que ver eso porque aparte aquí no termina la cosa que se tira vienen las asistencias se tarda un minuto y medio o dos minutos que sí que después lo van a descontar pero de momento el equipo estaba muerto y le da aire y le da aire por supuesto porque lo que viene lo grave ya no es solamente esto lo grave es lo que va a venir ahora porque va y saca de meta o sea quiere decir que no tenía absolutamente nada se rectifica más todo lo que que era teatro claro que lo hacen todos pues a todos hay que sacarle tarjeta ese es el árbitro el que lo tiene que que parar exactamente y no estuvo mal no estuvo mal el árbitro tuvo muy buen arbitraje hemos visto antes que entraba Manolo de Gomar por Pico seguía en esa jugada caía porque Pico con la entrada de Bayón cayó a la banda derecha Manolo de Gomar ocupó esa posición y vemos que comete esa falta que ese no estaba defendiendo el extremo y ya a partir de aquí el Cádiz empieza a atosigar demasiado la portería de Ruyalles el cambio del cambio de la extremo izquierda y justamente fue un córner anterior fueron cinco córners consecutivos pero el primero de los cinco córners no había sido tampoco y a partir de ahí empezó a haber córners sucesivos hasta este es el cuarto consecutivo que no salía del área y en este último que deja salir Granel a córner viene la jugada del empate mira donde cabecea Peragón agachándose dentro del área pequeña increíble y están todo ellos si nos lo hubieran hecho nosotros estaríamos rajando de las defensas la verdad es que sí que remata ahí Peragón todos van al primer paro todos los grandes nuestros también pasa por arriba y el pequeñito atrás porque es muy listo que Peragón de estos córners ha metido en su carrera muchísimo como cuando jugaba butragueño que se dejaba de caer atrás y la empujaba de cabeza también en los córners bienvenido sea desde luego no le vamos a quitar el mérito a Peragón no por supuesto como está no es a los extremos claro ya el equipo más abierto todo que la primera parte estaban los dos los dos ahí desahuciados los dos extremos y aquí un cambio que entendía era para el refresco con Dieguito por Roberto Peragón aunque yo desde mi punto de vista viendo lo del partido desde arriba no hubiera quitado a Peragón porque es un hombre que es señal de peligro Peragón no solamente que te puede meter un gol sino que te puede provocar como provocó la falta anterior te puede provocar un penalti como en Sevilla te puede hacer un gol de media distancia como en San Lepe ahí tiene que estar una oportunidad de gol clara ahora lo vamos a ver y este contragolpe que lo pierden Tecchio corta ese balón a Calderón que se demoró mucho que era un 3 contra 2 y el equipo de Lucan que seguía incluso buscando también a la contra no renunciaba no, no, para nada y hace esta falta en el minuto 46 de partido a la ventosa a la ventosa una falta que pudo llevar mucho peligro que dio en la barrera que tarda muchísimo en despejar y el balón le llega y te voy a decir una cosa vamos a decir la verdad el balón viene de Tomás de Tomás pero y posiblemente no sea fuera de juego si viene de Tomás como creo yo no, pero no sé es un pase hacia atrás hay un barullo hay un barullo yo me alegré muchísimo vamos a dejarlo ahí yo me alegré mucho yo me alegré también porque hay algo en verdad yo creo que era algo alguna vez se tienen que equivocar a nuestro favor y esta es la jugada que comentaba Juanito que ahí tenía que haber disparado y dice era la pierna mala con la pierna mala meten goles y este y esta es un con de a contra que otra vez está mal finalizado o sea ese último pase ese es el pase que vale dinero el último pase por eso está en segunda vez y el equipo ya en ese momento el partido estaba para cualquiera de los dos o sea el Cádiz que buscaba por la banda y el equipo de Murcia por el centro bueno afortunadamente llegó el final del partido ahí lo ha pitado el árbitro 2 a 2 ya ha llegado a Cádiz su mesón asador de confianza Piquis Labis con nuevo servicio de show cooking cocina en vivo nos encontrará en Cayetano del Toro 25 bueno comentábamos aquí comentaba Juanito Mariana bueno lo que lo que duele perder esos puntos evidentemente podían haber sido tres en el peor de los casos podía haber sido ninguno oye porque a lo mejor sea por bueno ese último un puntito viene bien pero vamos que le sirva de que sabe poco pero tal como se había puesto el partido Juan el empate se le puso más mal porque la primera parte estaba el partido muy mal y las cosas como es la segunda parte se enmendaron un poquito echar un poquito para de casta jugaron con los extremos y bueno se ha empatado bueno pues mira dentro de los malos un puntito y no viene mal pero hay que hacer un poquito más y sobre todo Pepe el tema de la condición física también por esa presión que ejercen los equipos son equipos que presionan mucho desde el minuto uno ya en el minuto 60 se le empiezan a hacer los partidos muy largos y ahí vimos que a pesar de la entrada de Bayón para darle más aire más pulmones al centro del campo ya había espacios en la primera parte aproximadamente minuto 30 35 Alex Cruz viene a preguntarle a Tebened que qué tiempo llevaba él veó que estaba mirando en busca del marcador y no había marcador y viene a preguntarle a Tebened que qué tiempo quedaba y eso es porque claro ellos con el trabajo que estaban haciendo con 0-2 estaban asfixiados porque la pecha de corre que se pegaron no era normal como bien dices tú la segunda parte les puede esa presión que habían realizado el Cádiz que hace un gol el Cádiz que aprieta Carranza que ya así viene arriba entonces ya eso la verdad es que al contrario le pesa siempre claro bueno afortunadamente que le pesó finalmente ese empate a dos y gracias como decimos y tal y como estaba el patio y tal y como se desarrolló el partido este es el juicio del submarino amarillo como cada lunes el mejor del partido disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz el Cantábrico y tal y como se mueve el partido y tal y como se mueve en la parte y tal y como se mueve los demás ¡Gracias! Disfruta de tus celebraciones sin salir de Cádiz El Cantábrico Sorprende el hecho de que sea Carlos Álvarez Que precisamente no estuvo desde el inicio del partido A pesar del poco tiempo que jugó Pero bueno, es lo que habéis destacado del equipo El primer tiempo del premio había que dejarlo de cierta O sea, no se podía poner quién era el mejor Lo que pasa es que Luque hizo un muy buen segundo tiempo Pero si ponemos la nota del primer tiempo Con la nota del segundo tiempo Luque en el segundo tiempo estuvo mucho mejor que Carlos Álvarez Sale más negativo Pero claro, si ponemos el contexto del partido La nota le baja Carlos Álvarez jugó poco Pero lo poco que hizo lo hizo bien Marcó el gol y fue el mejor para mí Una triste pena, que juegue 10 minutos y que sea el mejor Bueno, jugó media hora Entró el minuto 15 del partido Y justamente el primer balón que toca marca el gol Está en la otra jugada del gol Hay un remate en el segundo palo O sea, otra cosa Aparte, es difícil porque nosotros tenemos que poner la jugada Se mueve muy bien el chaval Claro, y la jugada normalmente el cámara Sigue la jugada con balón No sigue los movimientos del jugador sin balón Y en este caso, Carlos Álvarez Es un jugador que se mueve muy bien a los espacios Si sus compañeros empiezan a entender el juego Pueden sacarle mucho provecho Porque con Roberto Peragón También es otro jugador que sabe Es muy inteligente en movimientos Por eso digo que, bueno Estamos también Hay que elegir a uno Y creo que elegimos al que inició la remontada Ustedes dos, solo es capacitado Tú y Antonio No, somos los que decidimos Capacitados yo creo que hay más Porque hay gente capacitada que nosotros Lo que nosotros creemos, Juan También nos equivocamos Tú a quién hubiera puesto el mejor del partido Yo a ninguno Entonces tenemos que poner a uno Yo soy sincero Yo a ninguno porque a ninguno ¿Y qué hacemos con la selección? Ayer me lo decía Juan Digo, Juan, mañana tengo que poner al mejor Pa' comer Si nos pongan Vaya papeleta Pa' comer Es que tenemos un patrocinador Que no está pidiendo Y tenemos que Ya, ya O sea que vuestra obligación es darle Un día pusimos a la afición Pues mira Claro, pero no podemos poner todos los días a la afición Es el recurso fácil Es el recurso fácil Pero bueno No, vendría mal Y sobre todo seguro que Pepe también Como entrenador entiende lo que comentaba antes Hugo La valía de alguien que se mueve bien en el campo A pesar de no tener el balón en los pies Sí, por supuesto La verdad es que Es un jugador que juega muy bien sin balón Y bueno Eso quizás ayuda al compañero que no tiene balón Y ya no tanto para que él aproveche ese desmarque Sino para que también sus compañeros aprovechen esos espacios Que él suele crear Al arrastrar los defensas Y demás La verdad es que Es un jugador muy A mí la verdad es que me gustó Ayer el tiempo que lo vi Bueno, pues vamos a seguir O sea, estás con nosotros y es el mejor, ¿no? O tenía otro candidato de mejor A mí me gustó Jorge Luque mucho La segunda parte Pero incluso la primera Quizás que yo también le di valor A que él apareciese Aunque no hubiera mucho espacio Que siempre quería el balón Que siempre intentaba jugar Entonces Que sí es verdad que En la primera parte Al hacer la presión del Lucas Mayor Él no obtuvo esos espacios Y no pudo jugar tan Pero las cuatro o cinco contragolpes Que de primer tiempo Lo inició Lucas Pero además Él se iba atrás buscando el balón Se metía atrás buscando el balón Pero no había espacio Seguimos sumando secciones habituales De esta jornada del lunes El día después al partido Vamos con el técnico de cabecera de submarino Con Hugo Baca Que nos analiza jugadas defensivas Eduardo Márquez Visión Avenida Cayetano del Toro 8 Cádiz Con 956 25 1240 No te pierdas Las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión Y este mes Llévate tus audífonos Con el 50% de descuento Bueno Comenzamos con los saques de banda Vemos que van cuatro jugadores En la misma línea A cortar ese saque de banda O sea Eso es una falta O sea Es un mal movimiento En esta ocasión Vemos que un solo delantero que hay Tiene a Josete Y atrás Al Ventosa Y se dejan anticipar En ese contragolpe Aunque después lo aborta bastante bien Moque Que llega de segunda línea Y hoy vemos otra vez Otra vez La falta La saque de banda La misma jugada De la anterior Pero en esta ocasión Con peor signo Porque aquí se va Titi Hasta la cocina Como quien dice Y marca Ante esa falta De intensidad defensiva Y esto En el último minuto Esa falta Totalmente innecesaria De Raúl Alventosa Que podría haber costado Muy caro Porque la jugada Después de la falta Terminó en gol Aunque fue anulado Por el árbitro No te pierdas Las rebajas de óptica Eduardo Márquez Visión Y este mes Llévate tus audífonos Con el 50% de descuento Ahí quedan las jugadas Que nos destacaba El compañero Hugo Baca ¿Sumamos y seguimos? No sé Yo creo que Hablando de esa pasividad Defensiva Que comentamos Y que están siendo Desbordados Con muchísima facilidad Pepe Tú que también Has sido defensa O sea Tiene que haber Entre líneas Normal que igual Te puedan triblar a ti Pero siempre tiene que haber La ayuda Que esté intuyendo eso ¿No? Sí, la cobertura Igual Ahora Tú ponías el tema Del saque de banda Y bueno Y ahora Hemos visto que Quizás en el gol Ayuda también A que había mucha gente Escorada aquí A banda izquierda Si fueron los cuatro Lo comentamos En el primer saque de banda Que los cuatro en línea Se quedaron al lado De la línea de banda Y luego El jugador Controla Se tira el balón A un ladito Y ya se queda solo Con Alventosa Que la verdad Es que lo Bueno Pero que ha sucedido Y como parece muchas veces Cuando vas a tener Una lesión muscular Que el músculo Siempre te avisa ¿No? En Sevilla Antonio Estuvimos también En la jugada De que hace del gol Juanan Anteriormente ya Se había hecho una jugada Con lo cual Te están avisando Que por ahí puede venir El peligro Pero no se rectifica Se mantienen en el error Y se provocan Esa jugada Ahí se ve Que tres jugadores Se van para uno Para el que tiene el valor Se van los tres jugadores Y Alventosa Se quedan en medio Y en el momento Que los tres jugadores Se despitan Porque es un despite total En la ventosa Cuando los hizo entrar Ya el otro Le escurrió por el lado Y se fue Para dentro No le dio tiempo A la ventosa Ni de entrar Y Moque Estaba muy pegado Ya su Van de fuera De esos tres De esos tres jugadores Que vinieron los tres No sé por qué Se vinieron los tres Para un jugador Pero y ninguno Va con la venta Se fue libre Que fue el Se fue primero De Josete Luque Que venía Cerrando Y al otro Que venía Despistado Ya está Entre tuyo Y los demás El patio Sin barrera No Para dar pato A la ventosa Josete ya tenía Tarjeta Y no se atrevió A meter ahí La pierna Es verdad que Josete Juega acondicionado Desde el minuto Cuatro o cinco Que le sacan Estas tarjetas Que muchas veces Dicen No el árbitro No se equivocó Por una tarjeta Que sacó No no Pero es que esa tarjeta Te condiciona Te condiciona No la condicionamos Yo entonces Pero vamos Que ahí No viene El acondicionamiento Porque ya Él estaba Alejado Delantero Pero muchas veces Pones el pie Para intentar robar El balón Choca con el pie Y te sacan El que podía tener El peligro Era la ventosa Que fue cuando Le quiso entrar Y el otro Fue más rápido Y aprovechó El de Colozolo No le dio tiempo Ni de entrarle Cuando quiso Hacerle No le dio tiempo Vamos ahora Jugada por parte Hace un cambio Hace un cambio de orientación Muy bonito Sobre Juan Villar Buen control Aunque se ve un poquito alto Pero ya está muy escorado Y pierde esa ventaja Que tenía Sobre todo porque Obliga a retrasarse A Belencoso Que ya se había pasado Y la jugada más bonita Del partido Posiblemente la mejor En esta jugada Hay pase Hay control Hay asistencia Y hay remate a gol Para tus cerraduras O llaves magnéticas Centrales telefónicas Y si necesitas instalar O reparar tu sistema De videovigilancia digital Con IPE No dudes Y acude a Telelu Me creo yo Que a fuerza de poner La jugada Va a cambiar en algo La cosa Pero no son las mismas Que la del partido Lo que pasa Es que es algo Que destacamos Sobre el partido Sobre el resumen Si sobre todo Hemos visto Juan que Se ha llegado Con verticalidad Se ha llegado bien Con velocidad Las dos primeras jugadas Son de primer tiempo Lo que pasa Es que se falla En la finalización Hubo otra jugada Incluso de Juan Villar La que comentaste antes Juan En el último minuto Del partido También que Un dos contra dos Y el centro Lo hace mal O sea no le llega Ese balón Al compañero Con ventaja Yo que Yo la primera parte De verdad De verdad Que no me lo explico Es que no me lo explico Yo no sé Como los chavales Le salieron Esa primera parte Le salieron muy malamente Yo no No consigo eso No lo consigo La verdad Sin embargo La segunda parte No me agradó No estuvo mal Mira Luciano Metieron dos goles Estupendo Pero No sé Yo no sé Yo no quiero ni pensar Si que sale Como Con superioridad O sale Porque soy Arcadi Y esta gente Son los pelúltimos Los últimos O no saben valorar Respecto del contrario Y le vino de sorpresa Esos dos goles Si Voy a hablar un poquito Una falta de De respeto al rival No era falta de respeto Sino simplemente diciendo Somos el Cádiz Exceso de confianza Exceso de confianza Porque el entrenador Lo avisó O sea El viernes Antonio Tuvo en rueda de prensa Y él advertía De que este equipo Iba a ser muy complicado Y que O sea Lo que pasó En el primer tiempo Posiblemente El entrenador En la rueda de prensa Del viernes Lo estuvo definiendo Lo estuvo dibujando Lo que podía pasar Si lo dijo Y no le quito mérito A Lucas En absoluto Es un partido extraordinario La primera parte La borró Las cosas como es Hicieron presión Aguantaron bastante Tuvo que hacer Lo que tenía que hacer Porque la instrucción En el entrenador Fue así Y dos goles 0-2 Para la primera parte A todo esto Vamos a añadir Un tercer factor Por un lado El Cádiz Por otro El equipo rival Y en medio Como saben El árbitro Ya hemos escuchado Algunos comentarios A lo largo Del resumen Del partido Pero Nos lo resume Todo el compañero Antonio Díaz Tiendas guapas Tiendas guapas Precios guapos El madrileño Enrique Ortiz Blanco Fue el árbitro Encargado De dirigir Este encuentro Contra Lucan De Murcia Su actuación Para mí fue correcta Aunque tal vez Lunar Estuvo en esa tarjeta Precipitadamente Que le mostraba A Josete Nada más Comenzar El encuentro Y en la noche Y creo que la verdad A la noche Al futbolista Le perjudicó Mucho Porque hubo Otra acción En la que no se atrevía A meter la pierna para evitarse, ha molestado de nuevo, ahí vemos esa acción, pero lo demás perdonó algunas tarjetas a los jugadores murcianos y en el Cádiz, al margen de Josete, que vio su quinta amarilla y no podrá jugar en Cartagena, también la vio Raúl Ventosa en esa acción de la última jugada del partido. Hasta ahí el análisis del árbitro, ya saben Josete que se pierde ese próximo partido y Pablo Sánchez que podrá volver una vez cumplido ese partido por superar ya el ciclo de tarjetas. Por cierto Antonio, no hubo ganador en la porra, ¿no? Bueno, no ha habido ganador, llevamos dos semanas, nadie pone empate, en Sevilla todo el mundo ganando, estamos... Es normal, ¿no? Que todos apostemos por la victoria, las quinielas siempre se hacen más con el corazón que con la cabeza, ¿no? Yo no acerta nunca por eso. Por eso, por eso estamos todos aquí trabajando, en lugar de estar en el Caribe. Siempre le pongo a Arcadi ganando y al Madrid perdiendo no puedo acertar. Uy, pues entonces la lleva Clara, Antonio, y más después de este fin de semana. Vamos ahora... ¿Cuál, el de Pérez Laza? Para cogerle matarlo. No vamos... Es que el otro día estuvo aquí Manolín Buenito de la de Madrid, ahora Juanito Mariana que juega en el Barcelona. Para cogerle matarlo en Pérez Laza. Tendrá que decir algo, ¿no? Juanito, ¿qué? Cogerle mata al árbitro por no pitar perartes. En el último minuto. Vamos a dejarlo ahí, porque tendríamos que darle el micro a nuestro realizador para que se siente aquí también. Es broma toda. Sí, ha sido de broma. Que me pide Juanito. Un tocayo que tenemos arriba Juan, pero que es madridista. Que otro día realice otro compañero y se siente aquí y hablamos. No hace falta, él puede realizar y hablar al mismo tiempo, Hugo, es ponerle el micro y nada más. No, no, hay que ponerle la cara también. Él lo puede hacer todo. Para que lo conozca, para que dé la cara. No, no, vamos a dejarlo ahí, vamos a pasar un tupido velo. Vamos con lo que toca, que es ver cómo amanecían hoy los periódicos locales y cómo valoraban ese empate del Cádiz. La prensa gaditana se hace eco y del empate del equipo amarillo en Carranza ante Lucas Murcia. Diario de Cádiz en su crónica titula, de la vergüenza al alivio, más adelante escribe. El cuadro gaditano despierta tras el descanso después de un desastroso 0-2 en la primera parte y salva un punto que sabe a poco gracias a los goles de Carlos Álvarez y Peragón. Un solo punto en casa en este tramo de la temporada sabe a tan poco, tiene tan escasa utilidad que al Cádiz no le vale nada más que para continuar metido en el barro de la dura pelea por la salvación y dar por casi finiquitado el sueño de los play-off. Y eso que el empate es un mal menor, después de haberse abocado a levantar un 0-2 con el que se marchó al intermedio frente al modesto Universidad Católica de Murcia. El penúltimo clasificado dio un baño a los locales en los 45 minutos iniciales, pero se echó atrás después del descanso y apenas pudo capear el temporal de un equipo amarillo que estuvo cerca de darle la vuelta a la tortilla. Por su parte la voz de Cádiz titula, el Cádiz apaga a tiempo el incendio, seguidamente escribe, la entrada de Carlos Álvarez reactiva al equipo amarillo que iguala un 0-2. Los goles del Asturiano y Peragón arreglan en parte una primera mitad horrible del plantel condenado al descenso. Este Cádiz pirómeno juega con fuego, haciendo malabares con antorchas y pires lleva toda la temporada con varias quemaduras de primer y segundo grado y algunos de sus artistas realizando sus trucos en otros parajes. Ayer se le cayó una colilla al suelo, se extendió por la alfombra verde del Carranza y se expandió por los rincones. Entre gritos ahogados cundió el pánico, pero el equipo amarillo llegaba a tiempo para salvar los muebles y sofocar su propio incendio, para convertir las brasas en cenizas y librarse de las llamas. Donde hubo fuego siempre quedaban rescoldos, así que más vale cambiar la actitud, guardar los bártulos, dedicarse a otros menesteres y abandonar tantas maniobras circenses. Porque otro golpe de viento puede causar un desastre para que el cadismo no se encuentre preparado. Ah, tú eres Carlos, yo crees que eres colorado. Que te está mollando de metáforo. Yo crees que eres colorado. Carlos Medina, también va a Granada. Yo crees que eres colorado. La revista buena portada. Le iba a bajar a Santa Fe. Estaba contento el domingo. ¿Estás contento? Después estaba triste por el empate. Estaba cabreado. Estaba cabreado, sí. Lógicamente, como toda la afición cadista que está deseando que el equipo salga de ahí. Decíamos antes acerca del mejor del partido, preguntábamos a los invitados a quién pondrían ellos. Bueno, pues en el trofeo de la cadiza, el jugador más regular, tenemos la opción de poder repartir algo más el mérito. Mucho o poco, valoren ustedes mismos después de ver el resumen del partido. Pero vamos a otorgar las puntuaciones correspondientes a esta última jornada. La puntuación individual es Carlos Álvarez, 3 puntos, Peragón, 2 y Jorge Luque, 1. La general queda como sigue, Raúl Ventosa, 24 puntos, Fal, 21, Moque, 15, Juan Villar, 15, Aulestia, 14, José T, 13, Pablo Sánchez y Tomás, 9, Indiano, 8, Peragón, 7, Belencoso y Carlos Álvarez, 5, con 2 está Alex Granel, Calderón, Aitor Núñez, Jorge Luque y con 1 Villuela. Los goleadores, Juan Villar, 9, Pablo Sánchez, 6, Belencoso, 3, Raúl Ventosa, 3, Fal, 2, Peragón, 2 y con 1, Indiano, Domingo, Moque, Josete y Carlos Álvarez. Incorporamos ahora otra voz al análisis del partido y del día después. En este caso, bueno, pues voz más que autorizada, la del míster del Cádiz, Raúl Álvarez. Si no tienes continuidad en lo técnico, es imposible jugar bien. Fallamos balones muy fáciles, muy fáciles. Es difícil tener continuidad. Yo creo que el juego parte de la técnica. La táctica sin técnica no... Y atacar así es complicado. Si a eso le sumas, que nos encontramos con un gol en contra en un balón parado, que éramos fuertes, que te puede pasar, pero bueno. Y luego te encuentras con el 0-2, que no ha de pasar nunca, porque solo faltaba poner una alfombra roja ahí. La verdad es que el grupo ha llegado muy tocado al descanso. Ha llegado muy tocado, recordando viejos fantasmas, supongo. Y al menos hemos sido capaces de levantar el coraje y tener la dignidad deportiva que tiene que tener todo profesional. Incluso creo que hemos hecho un buen segundo tiempo. Hemos sido capaces de levantar un partido que, aunque no lo parezca, es difícil. Y si hubiéramos sido capaces, en lo técnico, estar un poquito más finos, pues a lo mejor hablaríamos de una remontada total. Nos hemos de quedar con lo malo en la primera parte, es evidente. No hemos de ser conscientes que a lo mejor tenemos un nivel técnico que no nos permite ser más preciosos en el juego. Pero sí está claro que llevamos dos semanas a nivel defensivo o haciendo alguna de muy gorda que tenemos que intentar que no vuelva a suceder. Tú para ganar un partido has de tener la intención de ganarlo. Y te has de atrever a jugar. Y donde había unas superioridades posicionales ya en la primera parte hemos sido muy directos. Y en la segunda parte hemos intentado combinar más y llegar con más juego. Y luego que tú no te puedes permitir como profesional no competir como hemos hecho en la segunda parte. Hay que hacerlo así. Y a partir de ahí, pues, la sensación es agridulce porque creo que se podía haber levantado el partido. Pero hasta luego al menos ha habido una reacción. Cuando el juego posicional es malo, el juego dividido es para el rival. Y si tú tienes mucha gente arriba, los balones divididos, la gente no anticipa y el otro anticipa la acción, pues se lo suele llevar el otro. Y eso es una cosa que sí es cierto, que en esta categoría más, porque se da mucho balón dividido, y no hemos estado bien. Es que no hemos estado bien. No hemos estado muy mal. En la primera parte hemos estado muy mal. El equipo no es mentalmente el equipo más estable que yo haya entrenado. Eso es evidente. Y si es cierto que la derrota del otro día, pues, ha despertado viejos fantasmas. Pero yo no les voy a permitir que no compitan. Eso ya me encargaré yo. Tú puedes perder, tú puedes perder, pero tú has de tener el coraje y la actitud que se ha tenido la segunda parte de intentar levantar un partido. Porque de mártir no se puede vivir. Una de las lecturas positivas, personalmente, es eso. No me esperaba que Luque pudiera aguantar todo el partido. No solo lo ha aguantado, sino que la segunda parte ha manejado el ritmo y nos ha dado pausa. Es de los pocos jugadores que no le asusta jugar en un campo donde la gente te pueda silbar, donde él está acostumbrado a esto. Y sí que hemos mejorado y hemos sido más fluidos. Sí, es verdad. Sí, Carlos está cada día mejor. Pero sí es cierto que es un delantero que está acostumbrado a jugar solo. Y cuando lo pones con otro le cuesta más. Pero al menos cada vez está mejor. Es un jugador vertical y creo que el gol le irá muy bien. Le irá muy bien para entrar en el grupo. Sin paños calientes el míster Raúl Agné. Yo creo que ha sido el día donde Raúl Agné, sin levantar la voz, sin hacer mucha estridencia, ha dicho cosas muy fuertes. O sea que no hay que levantar la voz para decir lo que dijo Raúl, porque creo que ha dicho y ha leído perfectamente lo que fue el partido y lo que está haciendo la situación. Efectivamente. Así es. Ha venido a decir lo que hay es lo que hay, ¿no? Y no se puede sacar más de donde lo tengo. También podemos decir que él también, como humano, también se equivoca. Para mí la alineación de Belencoso, no sé. No creo que quiso jugar tal vez buscando un hombre ahí de referencia, ahí arriba, porque esta gente... Sí, pero esos fallos se pueden remediar. Ya, ya, ya. Por supuesto. Y lo de Alegrán en la izquierda, ¿no? Yo creo ahí... Esas dos cosas las que... La que yo... Porque corrigieron en el segundo tiempo y el equipo, la verdad, fue otro. Efectivamente. Pero bueno, Pepe... El que no se va a hacer en eso. Pepe, que está entrenando ahora, lleva ya un tiempo, muchas veces también. Estamos hablando de otros niveles. Tú estás con juveniles que son incluso más inestables todavía de lo que es este primer equipo del Cádiz, ¿no? Que habla de esa inestabilidad emocional, de que no es la correcta para un jugador profesional. Pero también tú dispones muchas veces y luego en el campo lo que tú más o menos has dibujado y estás el día anterior al partido creyendo que tu equipo te lo puede dar, luego llega el momento de la competición y no te lo dan. Claro. Y yo, por ejemplo, escuchando las palabras del misterio y vosotros, y a mí me consta que, por comentario y demás, que es un entrenador que trabaja muy bien durante la semana y que es un currante y que lo trabaja todo. Vosotros habéis dicho antes que es fenomenal trabajando. Si él tiene durante toda la semana un trabajo preparado y una forma de ver el partido, nosotros vemos el partido de una forma, vamos a atacar así, vamos a defender así, porque el contrario presiona así, porque el contrario defiende así, ataca así. Y llega ahí el domingo y se encuentra con un 0-2, pues quizás eso a él le trastocara, imagino, que todo. Lo que sí es verdad que luego reacciona y para mí se apoya lo que hace en la segunda parte, porque le da un vuelco total al partido. Yo creo que él es el que mejor conoce la plantilla y por eso yo, oyéndole decir esto, sabiendo cómo trabaja, por eso yo estoy súper confiado de que el equipo va a tirar para arriba y confío muchísimo en el grupo, en el entrenador, en el equipo y en todo. Bueno, pues lo veremos a lo largo de la jornada si le dan la razón a ese lado más optimista o al más negativo. Esperemos que sea lo primero. Pero vamos a escuchar también a la otra parte del partido, al entrenador del equipo rival, Luis García Tenebet, que lee así este encuentro contra el Cádiz. La verdad que, bueno, el equipo ha hecho otra vez un gran esfuerzo. En la primera parte creo que hemos sido superiores en muchas facetas del juego. Le hemos complicado mucho la salida de balón, no tenían fluidez, no tenían llegada y nosotros pues dábamos mucha sensación de peligro cada vez que robábamos. No hemos adelantado, incluso no hemos podido adelantar antes en un balón al palo que hemos tenido en un saque de esquina. Y si bien es cierto que la primera parte ha sido totalmente nuestra, en la segunda nos han exigido muchísimo. Nos han exigido muchísimo. El equipo yo creo que ha querido guardar demasiado la ropa. Nos hemos metido muy atrás. Y ahí es donde el Cádiz ha aprovechado con el, sobre todo con el gol que metía a Carlos, que lo metía en el partido. Es una pena porque creo que a los puntos, el punto no nos vale a ninguno de los dos. Tanto a uno para una cosa como a otro para otra. Y lo que sí creo que se ha visto ha sido un buen partido de intensidad, de ritmo, de ida y vuelta. Y eso ha sido gracias al esfuerzo de los dos equipos. Sí, porque además somos un equipo que últimamente veníamos encajando muy pocos goles. Yo creo que el error ha sido en meter el culo demasiado atrás. Los pivotes míos estaban muy lejanos de los centrocampistas de ellos. Y ahí es donde Luque y Granel se han hecho un poco con el partido, con el control del centro del campo. Y estábamos muy lejos, no llegábamos a la presión. Luego cuando ya le hemos hecho otra vez el equipo encima, pues ya el Cádiz otra vez ha empezado a tener problemas. Incluso otra vez dábamos la sensación de que en cualquier balón que robáramos podíamos tener nosotros el mismo peligro que hemos tenido en la primera mitad. Incluso con la salida de un segundo punta después del empate a dos, porque no nos valía el empate. Yo creo que cualquiera de los dos se podía haber llevado el gato al agua. Tenía la sensación que podía perder, pero también tenía la sensación como equipo de que podía ganar. Y ahí ha estado la apuesta al final. ¿Qué ha llegado con el dos a dos? Bueno, pues yo creo que es normal, ganando uno a dos en el Carranza, con la afición que te exige, con un equipo que yo creo que hoy, como el Cádiz nos ha puesto un nivel de exigencia muy alto, pues teníamos que cuidar eso. Y al final, bueno, pues lo que te comento, un empate que no nos vale a ninguno, entre comillas. Y si bien es cierto que es nuestro séptimo partido seguido sin perder, seguimos pensando que nuestro hándicap es la pena de la primera vuelta que ha tenido el equipo. Sí, yo creo que algo ha cambiado. Ha cambiado, tiene otro tipo de futbolista. Yo creo que el entrenador le ha metido mucha más intensidad. Es un equipo que defensivamente, bueno, pues defiende bien. Y después, pues, es el Cádiz, que quería que os diga. Es un equipo que, bueno, sabíamos que en el principio de las dos mitades íbamos a tener muchos problemas. Sin embargo, también ellos eran conscientes de que si las cosas no les salían bien, la grada le iba a exigir, como así ha sido. Pero al final esa grada, por mucho que exija, al final te apoya y te ayuda. Al final el aliento del cadista y del gaditano, pues, hace que su equipo dé un plus que otros en casa no tenemos. Yo creo que es bueno que el equipo inicial de ellos es un poco por salvar la primera línea de presión nuestra, por jugar con Belencoso, por intentar ganar segunda jugada. Pero ahí nosotros hemos vuelto a estar muy bien. La lectura ha sido buena, la gente es inteligente. Cuando hacemos cualquier cambio táctico lo asumen bien y son listos. Yo creo que ahí hemos mejorado muy mucho. De ahí viene que este equipo sea incómodo y a la vez, pues, en campos grandes sea un equipo que esté resultando ser muy buen equipo. Bueno, pues, el entrenador que iba también, lógicamente, a ganar para intentar salir de esa zona de la tabla. Estaba en segunda posición por la cola. Sumamos ahora la voz de los jugadores del Cádiz en zona mixta para que ellos también nos valoren, nos analicen cómo se desarrolló ese partido y el resultado final de empate. Pues sí, llegó el gol y contento por haber podido meter y, bueno, perdiendo el 0-2, por lo menos haber conseguido el empate. Una pena no haber podido conseguir la victoria, pero creo que nos dejamos todos en la segunda parte. Lo dimos todo y al final nos faltó ese poco. La verdad que, bueno, no es la mejor primera parte y que juegue uno, que juegue otro, yo creo que eso nos tiene que dar igual a todos. Tenemos que ramar todos en la misma dirección. Yo sé que es complicado, yo sé que es difícil ir perdiendo 0-2, pero, bueno, todos los que participemos, todos los que podamos ayudar, pues mejor, porque luego al final se nota, perdiendo 0-2, ese poco que pongamos entre todos, pues al final ese 2-2 puede haber sido un 3-2. Sí, hemos tenido imprecisiones, pero, bueno, yo me quiero quedar con lo positivo, me quiero quedar con las ganas que puso la gente en la segunda parte, que creo que no es fácil ir perdiendo 0-2 con la situación en la que estamos y conseguir este empate. Una pena no haber podido el 3-2, lo que te digo, y pues a ver si ahora el siguiente partido ir a ganar y quedarnos con lo bueno que hemos hecho en esta segunda parte. Sí, la verdad que, bueno, la primera parte, pues quizás no hemos hecho el trabajo que deberíamos de haber realizado y, bueno, creo que nos ha faltado de eso, de estar más enchufados en la primera parte y, bueno, pues después del 0-2, pues por lo menos el equipo se ha sabido reponer del resultado en contra y, bueno, pues hemos conseguido un pata al partido, una lástima que al final hemos tenido ahí unas cuantas ocasiones y no ha podido hacer la remontada. Sí, doblé bien ahí a Josete, me la puso bastante bien y, bueno, al quedárseme en la derecha vi a Raúl detrás y, bueno, pues vi el pase fácil para que él la empujara y en vez de tirar, pues decidí dársela ahí al final a Cortana, una pena. Sí, la verdad que, bueno, es una de las cosas que ahora cuando me voy a casa, pues pienso que hay veces que quizás tengo que ser más egoísta y, bueno, la he tenido ahí para tirar a puerta y, pues no confía en el disparo con la derecha, pues he decidido pasarla y, bueno, quizás, no sabe, si hubiera tirado con la derecha un rebote, cualquier cosa, pues hubiera entrado a la pelota. Yo creo que, bueno, la primera parte no hemos estado acertados, pero, bueno, hay que seguir trabajando y mirar al partido de Cartagena a traer los tres puntos, no queda otra. Bueno, yo creo que, igual que antes manteníamos la portería cero y decíamos que no era solo la defensa que era el equipo, yo creo que, bueno, la primera parte, pues eso, no hemos estado acertados y, bueno, un gol de córner y el otro gol, pues eso, en un saque de banda, la verdad que no hemos estado acertados, pero, bueno, no queda seguir otra que seguir trabajando. Sí, la verdad que, bueno, a lo mejor teníamos que haber hecho una falta ahí o algo, pero, ya te digo, yo creo que, bueno, él también lo hace bastante bien, es rápido, es potente y, bueno, una lástima. Sí, pero, bueno, yo ya te digo que, bueno, que hemos estado, hemos intentado hacerlo lo mejor posible, ya te digo. Lástima de la primera parte porque, bueno, se nos ha puesto el partido muy cuesta arriba, pero, bueno, a intentar quedarnos con la sensación de la segunda parte. Sí, la verdad que, bueno, los jugadores de Lugan, pues se iban para atrás y, bueno, pita córner, él solo lo ha visto, pero, bueno, la verdad que, bueno, que no hay excusas y, ya te digo, la primera parte no hemos estado acertados, todo lo contrario que la segunda y ya quedarnos con esa sensación. Bueno, los partidos vienen como vienen, ellos, es un equipo que presionaba muy arriba, la primera parte estaba más o menos, pues eso, el partido había que trabajarlo, estábamos ahí trabajándolo y, de repente, nos han marcado en un, pues han jugado un poco complicado, un córner que no es, nos hacen el gol, ahí nos hemos desarmado un poco, ha venido el segundo gol de ellos y, con 0-2, bueno, yo creo que hemos visto que era todo demasiado complicado, era todo en contra, ¿no? Yo creo que el otro día, creemos, yo creo que la sensación es esa, que tenemos que dar un paso al frente, que tenemos que ya dejarnos de esa sensación que tenemos, de que arrastramos, de que tenemos que dar importancia a lo que estamos haciendo bien, dar importancia a ese tipo de cosas, a veces igual eso vende menos, pero creo que yo confío más en eso y ojalá, me gustaría irme con la sensación de que hoy hemos ganado más fácil, de que hemos pasado por encima de Lucán, pero a veces no es todo tan fácil y me gustaría que todo eso se vendiera de alguna manera de todos los ámbitos. Bueno, estaba intentando, yo me pongo siempre en una zona ahí con el portero y demás, empezaba a moverme porque tenía el marcador muy encima y de repente me la encontró y ha caído justo el balón allí. Lo que te digo, importante es porque quedaba tiempo para, yo creo que ha sido un momento en el que hubiera sido más importante, yo creo que confiar, creo que cuando estás muerto, salir de ahí te da mucho más vigor y te da mucha más energía. Yo creo que solamente creíamos en ese momento los jugadores en eso y la sensación esa de que no ha sido suficiente para llegar a los tres puntos, pero lo que te digo, creo que se ha dado un paso al frente a partir del descanso cuando era todo muy complicado. Hasta ahí las declaraciones, las valoraciones de los jugadores del Cádiz Club de Fútbol, hoy han vuelto al trabajo, mañana como cada semana, ¿no? ¿Tendrán jornada de descanso, me imagino? Mañana jornada de descanso, el miércoles mañana y tarde y el jueves se entraría en Carranza. Ah, bueno. O sea que... Y el viernes entrenamiento normal y el sábado el equipo sale para Cartagena a las 8 de la mañana. Ya está el plan. Llega a Granada sobre las 11, así, entrena en Granada, en la ciudad deportiva del Granada, que Juan Carlos Cordero ha solucionado todos los problemas y ha puesto a disposición del Cádiz. Las instalaciones del Granada entrenarán allí, termina el entrenamiento, autobús y almuerza en el camino que creo yo que serán los abades de Guadí, ¿no? Fieles a la vida. Bueno, si llegan a Granada ya han pasado a Guadí. No. No, no. Bueno, Guadí, el otro abade. Estás en cuenta. Sí, sí, el abade de Guadí. El abade, sí. Pienso yo, no lo sé, pero creo que será probablemente así. Pero ese es el plan. Queda todavía la semana de trabajo por delante. A mí me sorprendió eso en realidad a las 8 de la mañana, pero piensa que es mejor entrenar allí y así. El viaje es muy largo y... Decir que el entrenamiento de hoy estaba previsto a las 10 y media de la mañana, como siempre, los lunes. Pero hubo una larga charla. Ayer, bromeando un poco también, o esta mañana, no sé si con Antonio, decíamos... También lo decíamos. Dice si normalmente las charlas técnicas de los lunes, después de los partidos, suelen dilatarse en el tiempo. Digo, pues, con lo que ayer y como estaba Raúl Agnew en la rueda de prensa que lo hemos visto, digo, mañana va a empezar a entrenar a una. Yo creo que... Y además han tenido, han hecho un circuito físico allí en la arboleda. Siento los pinares del Rosal. Los pinares, o sea que... En aquellos pinares que nos hacía Roque Olsi con los sacos de 20 kilos de arena, correrlo con los sacos al hombro. Si hubieran estado los sacos... Y las gradas, y las gradas. Si hubieran estado los sacos de arena... El primero, desde el Esnuca hasta Artividabo. ¿Quién, Salvador Artiga? El primer día. Salvador Artiga. Uf. El que conozca Barcelona, Artividabo y el estadio, pero digo... ¿Desde el estadio hasta Artividabo? Y de Artividabo para el estadio. El primer día. Yo lo he hecho en coche. Nosotros íbamos ya en coche caballo. Nos quedamos preguntándole ya por último a Pepe también, porque bueno, me imagino que conociéndole no caerá los brazos en lo que resta de temporada, porque a pesar de que, bueno, la principal meta que era el ascenso, el regreso a la división de honor, está hecha, pero no creo que descansen los niños ya en lo que resta de Liga, ni muchísimo menos. Ni que ser campeón. Sí, bueno, la verdad es que ahora mismo le llevamos cinco puntos al Sevilla, que es segundo y... La intención nuestra es quedar primero, acabar lo mejor posible, pero ya aparte también yo le digo a ellos que ellos tienen que seguir su evolución como futbolistas, como... de forma individual. Como grupo ya hemos conseguido el objetivo que nos marcamos al principio, pero ellos tienen que seguir trabajando porque el año que viene tienen que seguir jugando y tienen que seguir creciendo, mejorando y... y bueno, que son cinco partidos que nos quedan, tienen que darlo todos e intentar ganar los cinco que tenemos. Y ahora te pregunto yo, de ese equipo, de ese plantel que tiene tú, que lo conoces bien, ¿cuántos jugadores tiene la posibilidad de estar el año que viene en el Cadive? De momento, porque ya han pasado algunos al primer equipo, como Tomás, por ejemplo. Bueno, es que la verdad es que ellos... los míos son de segundo año, la gran mayoría, creo que son cuatro de tercer año. Pero este año han competido muy bien. La verdad es que han hecho un año, o están haciendo, todavía nos queda un poco, ¿no? Me están compitiendo muy bien, han rendido a un muy buen nivel y ya, pues bueno... ¿Hay algún nombre que pueda decir estos chavales pueden tener, si sigue esa progresión? Yo te diría que no me gustaría resaltar a ninguno, si te digo que bueno, que todos tienen muchísima ilusión y que todos... Pero tú sabes que todos no llegan. Sí, eso te iba a decir. El fútbol luego es muy complicado y además yo se lo digo a ellos, que bueno, que todos tienen que poner de su parte y que el día de mañana nos digan si yo hubiera o si yo... que ellos tienen que seguir. Que luego el fútbol hace una criba y de los 20 que tengo igual llegan tres, cuatro, cinco, ojalá lleguen diez. Pero yo sí digo que bueno, que para mí es un grupo donde hay puesta buena esperanza y que bueno, que ojalá sigan su trabajo, como he dicho antes, ahora ya de forma individual y que bueno, que yo se los digo, que ojalá algún día vaya yo a Carranza a verlo jugar. Y que tú estés en el banquillo. Eso te iba a decir, mejor estar en el banquillo y tú con ellos, que incluso tendrías más confianza. Sería buena señal, ¿no? Que crezcan todos. Que la cantera ha funcionado en todos los aspectos. Desde luego que sí. Nuestro agradecimiento y nuestras felicitaciones de nuevo, Pepe, a ti y a tu equipo de chicos y a Juanito Mariana, por supuesto, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Madre, qué guapa. Que nos veamos al final pensando, diciendo... Que nos salvemos. Ahí está, que nos salvemos y nos quitemos de ahí. Señores, mañana más submarino a partir de las 10 como siempre. Gracias por estar ahí. El amarillo está maldito para los artistas y este color sin embargo es gloria bendita para los...